Hola, soy Chema Molina, fundador y CEO de SP Control Technologies. SP Control Technologies es una startup nacida en Madrid en 2014 que desarrolla tecnología electrónica. Nuestra tecnología gira alrededor del chip de Science Think. Este chip incluye en su interior dos núcleos ARM-A9 y un FPGA con hasta 85.000 puertas lógicas, además de una serie de periféricos que nos ayudan durante el diseño. En SP hemos desarrollado una serie de bibliotecas hardware en VHDL que permiten ser utilizadas desde los microprocesadores, gracias a la arquitectura interna que también hemos desarrollado. Esto nos permite configurar controles para motores y circuitos electrónicos a través de nuestro propio software. Esta tecnología la hemos trasladado a nuestro primer producto, la SP Car. En este nuevo proyecto nos centramos en un mercado incipiente como es el de la emulación de circuitos electrónicos, más conocido como hardware in the room. La idea será desarrollar una nueva plataforma que permita a los ingenieros testear sus circuitos electrónicos de una forma segura, sin correr el riesgo de romper ningún componente de alto coste para aplicaciones como aviónica, espacio o militares. Este nuevo producto estará basado en una tarjeta hardware que será configurada a través de nuestro propio software, permitiendo así explotar toda nuestra tecnología. Hola, soy Juan Carlos Rodríguez, Product Manager de SP Car. Me he encargado de gestionar y desarrollar nuestra tecnología, creando arquitecturas basadas en periféricos y bibliotecas hardware. Para el nuevo producto, gracias a las nuevas tecnologías de emulación hardware y mi experiencia, mi objetivo será el de crear una tarjeta y un software capaces de sacar el máximo rendimiento a las tecnologías de hardware in the room. Hola, yo soy Virginia, ingeniera de desarrollo de SP Control Technologies, y hasta el momento he sido la encargada de realizar bloques hardware basados en un HDL para la SP Car. Así, en este nuevo proyecto basado en hardware in the loop, además del testeo, voy a ser la encargada de realizar los periféricos hardware para desarrollar esta nueva e innovadora tecnología. Soy Diana Esteban, del Departamento Comercial. Para este proyecto hemos evaluado las necesidades de nuestros clientes y el nicho de mercado potencial, comprobando así la idoneidad del producto. Para este proyecto me encargaré de las relaciones con los clientes, abriendo canales de distribución, testando y ampliando la cartera de clientes, y en general coordinando la relación entre el producto y su venta.